Se hicieron varias críticas a la decisión de pagar con cheques cada mes en un grupo de departamento del Estado. Se explicó que el propósito de pagar con cheques era detectar las botellas y otros actos de corrupción. Eso lo hacen las empresas privadas también. Si en una empresa privada cambian a la administración, hacen eso. Para que el que vaya a cobrar tenga que ir a buscar el cheque para verle la cara. ¿Y usted quién es? Yo no lo he visto aquí. Entonces ahí hay que explicar. Ahí hay que explicar. El que está trabajando ahí no tiene problema porque le entregan su cheque. Entonces, se detectó que no me lo hallo muchísimo para la cantidad de botellas. Claro, eso se ha hecho todavía en un grupito de empresas. Pero en la que se hizo el mes pasado, porque ya este mes lo hicieron. Los resultados se sabrá un poco más adelante. Pero lo que se divulgó ayer son los resultados del primer mes en que se pagó con cheques en varios departamentos del Estado. Y los cheques que nadie fue a cobrar suman 7 millones y medio de pesos. Entonces, quedaron sin cobrar cheques por 7 millones y medio de pesos. Vamos a ver las cuatro entidades del Estado que más botellas tenían cobrando. Yo iba a poner tres, pero después decidí poner cuatro, porque la cuarta es insólito que esté en esa lista. La primera es el Ministerio del Medio Ambiente, donde sobraron 277 cheques por 3 millones 937 mil 746 pesos. Es decir, eso fue el Ministerio del Medio Ambiente. Ahí había 277 botellas que cobraban en números redondos 4 millones de pesos. Repito, 3 millones 937 mil y pico. Luego le sigue el Ministerio de Deportes, donde sobraron 134 cheques por 1 millón 831 mil 218 pesos. El tercero fue el Ministerio del Ministerio del Ministerio de Interior y Policía, donde sobraron 22 cheques por 466 mil 276 pesos. Y el número 4, ¿saben cuál fue la Contraloría General de la República? La Contraloría, la que tiene que tener control de lo que se paga y a quién se le paga y por qué se le paga. Ahora, ahí hubo 13 cheques que se quedaron sin que nadie lo buscara. Y no era que alguien amaneció con un dolor de barriga, que alguien pudiera decir, no, pero estaba ayer aquí. No, 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 gente que no la conoce, que tenían cheques ahí. 408 mil pesos en la Contraloría General de la República. Ya ustedes saben lo que va a pasar cuando sigan averiguando, cuando sigan pagando con cheques en muchos departamentos. Ha habido un griterío con eso, yo no sé por qué. Que eso es un retroceso. Pero se explicó desde el principio que el propósito era ese. Que el que tiene un sueldo lo fuera a cobrar para saber si es verdad que está ahí, que trabaja ahí. Ahí están los motivos de devolución de los cheques. Se presenta en la fila uno a cobrar su cheque. Le hacen preguntas. ¿Cómo se llama usted? Fulano de tal. ¿En qué departamento usted trabaja? Bueno, en el almacén. ¿Usted sabe cómo se llama el supervisor del almacén? Y se queda como una cinta pegada. No, aquí no hay ningún director del departamento que se llame E. Dígame el nombre. No, lo que pasa es, no, no pasa nada. Lo que pasa es que usted no trabaja ahí. Usted ni siquiera sabe quién es su superior inmediato. Entonces ese cheque, guárdamelo ahí. Y así van sacando el cheque, ¿verdad? Y obviamente hay muchas personas que no se atreven a irlo a cobrar tampoco.